Hola a todos, os voy a contar un par de cosas muy importantes sobre el plagio y sobre la importancia de utilizar los trabajos de otros cuando vayamos a realizar nuestros propios trabajos. Vamos a empezar. Lo primero de todo, podemos empezar con una pregunta, ¿para qué estamos cursando el grado o el máster que hemos elegido? Uno podría pensar que teniendo un grado o un máster ya automáticamente va a tener un trabajo estupendo o va a tener unos conocimientos, va a tener unas competencias y en ese sentido podríamos entender como nuestros trabajos como algo que necesitamos cumplir para aprobar una asignatura, para tener el grado o el máster o bien podemos entenderlos como algo que nos va a hacer aprender, que nos va a aportar competencias, eso es habilidades, conocimientos y valores que nos den una ventaja competitiva para poder alcanzar nuestras metas. Pues de esto vamos a hablar. Lo primero de todo, ¿qué es el plagio? Según la Real Academia Española plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. ¿Qué significa esto en nuestro contexto? Que plagiar es buscar información en una revista, en un libro o en una página web sobre el tema del trabajo que nos han encargado, copiarla y pegarla y no hacer constar de dónde la hemos copiado haciéndola pasar como una obra original nuestra. Y bueno, copiar no solo es inmoral, es que además es ilegal, porque las obras de los autores están protegidas por la ley de propiedad intelectual, sí, sí, incluso el trabajo de tu compañero de clase también está protegido por la ley de propiedad intelectual y cualquiera que vea vulnerado sus derechos lo puede denunciar, te puede denunciar por eso. Pero es que además copiar es aburrido y convierte el trabajo académico en algo rutinario y gris. Enfocar los trabajos como una investigación personal puede ser algo apasionante y dar nuestra visión personal y original convierte la realización de trabajos en una tarea más estimulante. Bueno, parece que hay razones de sobra para ser original, ¿no? A hombros de gigantes, ¿por qué ponemos aquí esta frase? Esto viene en el sentido de que tenemos que utilizar las obras de los demás, tenemos que basarnos en los trabajos de los demás. Esta frase la utilizó Isaac Newton citando a otro autor en una carta que escribió a Robert Hook. Newton decía, si he visto más lejos es porque estoy sentado a hombros de gigantes. Con esto quería reconocer Newton que para desarrollar sus teorías se había basado en las teorías y en las investigaciones de otros autores anteriores que él. Y esto expresa muy bien cómo se desarrolla la ciencia. La ciencia se desarrolla a base de que las investigaciones de unos sirven de base para que otros desarrollen teorías originales. Y esto es lo que hace progresar el conocimiento y esto es lo que tenemos que utilizar nosotros al realizar nuestros trabajos. Nosotros no somos Newton, pero tenemos a nuestra disposición un montón de recursos de información que nos deben servir para fundamentar nuestro trabajo. Si nosotros citamos, tenemos una buena bibliografía y citamos obras de otros, estamos demostrando que nos hemos documentado y que además hemos hecho un trabajo serio. Vamos a seguir adelante. Si copias, cita. ¿No habíamos dicho que no había que copiar? Sí, hay que copiar, pero cuando lo hagamos hay que citar. Tampoco es recomendable utilizar demasiados fragmentos textuales de otras obras porque eso hace que nuestra contribución se vea mermada. Parece que no existiera. Es interesante que cuando usemos citas, usemos unas pocas citas y que esas citas sean muy relevantes y que sean las que nos han suscitado en nosotros nuestra aportación original, nuestra idea original. Pero bueno, cada vez que citemos fragmentos de otros autores en nuestro trabajo debemos recordar, primero, cada vez que copiamos una de un autor debemos citar el autor y la obra de la que hemos copiado el fragmento. Pero bueno, no hace falta citar cosas evidentes. Por ejemplo, no hace falta decir dónde nos hemos documentado para saber que Colón descubrió América en 1492, esas cosas no hace falta citarlas. En resumen, al final de nuestro trabajo debemos incluir la bibliografía con todas las fuentes que hemos usado. Ya hemos dicho que esto demuestra que nos hemos documentado, hace que otros puedan seguir las fuentes que hemos utilizado nosotros y además que hemos hecho un trabajo serio. Luego, muy importante, cada vez que copiemos textualmente la frase o un párrafo de otra obra lo que tenemos que hacer es citar el autor y el año en que fue publicada ese texto, esa obra. Y luego, además, importante también es que no estamos plagiando si resumimos o parafraseamos la idea que ha utilizado otro autor. Pero eso sí, siempre que hagamos esto en la bibliografía debemos citar la obra de la que hemos sacado ese texto que hemos parafraseado. Bueno, y por mi parte no tengo más que deciros, adelante con el trabajo.